Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Legend Pool Room Remake un nivel de autor creado por Circus Babies Gallery SL, su nivel debut ¡Aplausos! 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 Vale ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un nivel cortísimo este, creo. Amuleto de onus. Hola, Lara. Es el final ahí. Pero me queda un artefacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya todo. ¡Vamos! Increíble nivel, 11 de 10, ya está, se terminó, esto es todo el nivel de autor El único objetivo es recolectar las cuatro recompensas, hice en el ritme de la página de trl.net Ya lo hemos hecho, ya hemos conseguido los cuatro objetos, hemos salido del nivel, ya está Este nivel ha sido realizado Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Para hacer un nivel así, mejor que no hubiera hecho nada, pero bueno, un nivel más que se añade a la lista de niveles hechos Eso, desde luego, ¡Adiós! Por cierto, un nivel de 5 minutos que ocupa 266 megas, ahí lo dejo, es dos puntos demasiado ¡Adiós!